La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2 Pedro 1.21 Nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Y en primera a los tesalonicenses 2.13 La recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes La reflexión de hoy se titula palabra de hombres o palabra de Dios Usted dice que la Biblia es la palabra de Dios pero fueron los hombres quienes la escribieron Que pena La persona que me dijo esto se fue tan rápido que no pude responderle Me hubiese gustado decirle dos cosas 1. Si, estoy de acuerdo con usted, la Biblia fue escrita por hombres Como lo muestra el primer versículo citado hoy Pero bajo la dirección del Espíritu de Dios Dios empleó a escritores fieles como instrumentos para escribir su libro Al igual que una secretaria escribe lo que su jefe le dicta Por ejemplo, en lo relacionado con las instrucciones divinas para construir el templo en Jerusalén El rey David declaró Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano del Señor 1. Crónicas 28.19 Y 2. También le hubiese preguntado cómo, según él, se reconoce un buen medicamento Un buen medicamento es el que actúa y cura Esto fue lo que experimentaron todos los que encontraron en la Biblia la respuesta a las necesidades de su corazón En sus páginas hallaron a Jesucristo quien libera del pecado Pues el pecado llena el mundo y está en cada uno de nosotros Antes me sentía triste e inquieto Pero ahora me siento libre y lleno de la paz que Dios da Entonces, no necesito otra prueba para saber que la Biblia es lo que dice ser Es decir, la palabra de Dios Como palabra viva, ella actúa con poder en el corazón del creyente La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir